Bienvenidos a bordo de un barco único, de un barco verdaderamente especial. Soy el teniente de navío Javier Alonso López Amando, soy el profesor de navegación de este buque, el buque Juan Sebastián Elcano, que es el buque escuela de la Armada Española. Es el buque más carismático de toda la Armada Española, como podéis observar, es un buque antiquísimo, casi 100 años, donde mantenemos la navegación como las antiguas artes de la mar, siguiendo las mismas técnicas y los mismos modos que hacían los navegantes, pues hay 100, 200, 300, 500 años. Aquí los cadetes, los guardiamarinas, aprenden el amor a la mar y en qué lugar más especial que un barco como este, para entender lo que es la profesión del marino y lo que es la convivencia entre hombres y mujeres que conviven juntos, que trabajan juntos y que tienen que enfrentarse a las adversidades. Uno de esos estudiantes es el guardiamarina Palacios. Suelo decir, es el barco de todos y a nosotros como guardiamarinas es un sueño cumplido, desde que uno entra en primero es uno de sus grandes objetivos, llegar a tercero para poder embarcar aquí y yo estoy seguro que yo mismo y muchos de mis compañeros antes de entrar era una de las motivaciones que teníamos, ¿no? Poder vivir una experiencia como la que se vive a bordo. Quien también cursó parte de sus estudios militares en esta embarcación fue el mismísimo rey Felipe VI. Toda la familia real ha tenido siempre una vinculación muy especial con la armada, son grandísimos navegantes y deportistas de vela incluso. Y como bien dices, su majestad vino aquí cuando era príncipe de Asturias, estuvo en la escuela naval e hizo el crucero en el cano, como cualquier otro guardiamarina, como cualquier otro estudiante que se prepara para ser oficial, haciendo las mismas tareas que hacía cualquier otro de la dotación. Felipe VI podía ser un royal, pero no tuvo ningún trato especial. Los militares siempre decimos que aquí la nobleza es la que uno se gana y la que hace con su trabajo y con su esfuerzo y con su sacrificio. Y su majestad era uno más entre el resto de estudiantes. Quien podría seguir en los pasos es su propia hija, la princesa Leonor. Podríamos decir que solo nos estamos esperando unos años a que le llegue la edad y que haga esa travesía con el resto de estudiantes como hicieron los anteriores príncipes. Así que, bueno, puede ser que no esté seguro, pero yo tengo prácticamente la seguridad de que sí será, que lo disfrutará y que será una gran navegante como su padre. Cada rincón de este buque tiene una historia, un detalle especial y una función específica. Soy el capitán de Infantería Marina Rodríguez Benito. Estoy comisionado aquí en el barco con los alumnos de la Escuela Naval Militar. Y venimos aquí embarcados y estamos ahora mismo en lo que es la cambra oficial del buque. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?